Vale, sí, ya lo he descubierto, es que estaba muy pequeño, bueno, de todas formas lo que voy a hacer es hacer una pen, fillet import, una pen, descargas, le he puesto cuerpo, decir que ya le he quitado el shape que tenía, por si en caso hubiera algún defecto, y entonces tenemos aquí el objeto en sí, vale, este está en la pose inicial, o sea, he guardado la posición que suponemos que es la inicial, o sea, el cuerpo sin ninguna variación, y vamos a crear otra nueva, aquí lo que he visto es que hay un problema, que no sé si es por la versión, es que estoy ahora probando la 4, pero en teoría cuando haces un shape key, entras en modo edición y tendrías que poder mover los vértices, pero no se puede aquí, y es porque no sé si han cambiado esto de aquí, o esta opción, que no tiene por qué estar activada, me parece, esto, si lo desactivamos, ahora estamos en el shape key 1, es que sí que se puede mover, letra O, S, S, ahora, vamos a hacer un pequeño movimiento, vamos a hacer que le engorde la cepita, que le engorden los musculitos también, y este de aquí, lo mismo, vale, tenemos esta pose asin en 0, al momento de cambiar a modo objeto, recordad que he desactivado esta opción, y esto lo tengo a 0, si le subo el valor a 1, me hará esta clave, el movimiento de esta clave, para hacer de eso vamos a probar otra cosa, vamos a ir a la clave principal, una nueva, y le vamos a hacer en los pies, lo mismo, vamos a hacer que esto sea más gordito, y esto de aquí, igual, bueno, más o menos, modo objeto, se vuelven a su posición inicial, y aquí tenemos la primera clave, sería la parte del cuerpo de arriba, vamos a dejarla así, clave 2, los musculitos de las piernas, y ahora no sé si la pregunta en sí era, dejarlo, al 100% convierte el modelo en su forma básica, o sea, no, la forma básica sería el cuerpo normal, o sea, delgadito, entonces, lo que hay aquí es aplicar, todos los APKs, o sea, este se lo damos al 100%, por ejemplo, y este lo vamos a dejar aquí al 60%, ¿vale? tenemos esta figura así, le decimos aplicar todos los APKs, desaparecen todos, y ya esta figura lo que sale es, con los vértices modificados, ¿vale? no sé si es eso lo que querías preguntar, el aplicar, o sea, cuando aplicas, o sea, puedes elegir la opción, vamos a volver atrás, 2, 3, 4, y por ejemplo, que sea menos músculo en los brazos, perdón, en este los brazos, y mucho más en la piel, si aquí la aplicamos, esto es lo que queda, ¿se entiende, no? y aguanto nada más, y aguanto nada más, y aguanto nada más, y aguanto nada más,